¡Vamos! ¡Vamos! Como dice Cada vez que tengo verde siempre me estoy desvalando, huésquete O para la suerte, huésquete, está yo pintando y ándale Pero si viena seco a mi chaco, me viena gloriando, huésquete ¡Sí, señor! El aplauso para medio espante, por favor Muchas gracias Para todos ustedes Esto es Colombia La tierra más linda del mundo, Colombia ¿Qué me dices? Que soy un precio porque en pie ando emborrachándole a pesar De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vienas como solitas está por rechera, si ándale Pero si vienas como solitas está por rechera, si ándale Gracias ¡Muchas gracias!